En este videotutorial aprenderemos a incorporar notas de orador a las diapositivas. Para empezar, mostraremos el área de notas cuando estamos visualizando la presentación en vista normal. Para ello, pulsamos el botón de notas. Esta área se puede agrandar o reducir arrastrando su borde. Ahí es donde incluiremos las notas del orador, que no se mostrarán en ningún caso a la audiencia. Sin embargo, en este panel solo podemos incluir texto, y si hay mucho es incómodo trabajar con él. Para trabajar con las notas, es conveniente cambiar de vista. Seleccionaremos la vista Página de notas. Esta vista se caracteriza por mostrar en una página una miniatura de la diapositiva, y las notas justo debajo de ella. Es ideal para la impresión y para incorporar elementos gráficos en las propias notas. En esta vista trabajaremos con plena libertad, como lo haríamos con una diapositiva. Con la tecla Suprimir podemos eliminar la miniatura si no es relevante. Así dispondremos de más espacio para la nota. En la vista normal no podíamos incluir en las notas nada que no fuese texto. En esta sí que podemos. Volvamos a la vista normal para ver el resultado. Las imágenes no se muestran en este panel, sin embargo, ahí están. Y para comprobarlo, vamos a ver cómo se imprimiría una página de notas. En este menú desplegable es donde deberemos indicar que lo que queremos imprimir es la página de notas. Así es como se imprimiría, pero ahora no lo vamos a hacer. Vamos a mostrar la ficha Presentación con diapositivas. Si ejecutáramos la presentación, se mostraría como siempre, sin notas. Sin embargo, podemos verlas en nuestra pantalla, mientras el público ve la presentación sin ellas. Es decir, mostrar vistas distintas al público y al ponente. Para ello, nos situaremos en el grupo Monitores. Ahí indicaremos en qué pantalla mostrar la presentación al público. Y activaremos la opción Usar vista del moderador, para ver las notas en la otra pantalla, es decir, en la del ponente. Y ya solo deberemos configurar las pantallas correctamente en nuestro sistema operativo. Hemos aprendido a crear y utilizar notas. a crear y utilizar notas en la pantalla, para ver las notas. La idea es que la colocar en la pantalla, estániertas en nuestro sistema operativo. A15, la declararon. Un gran disco. Gracias por ver el video.